En la epístola a los filipenses, en el capítulo 2 y versículo 22, hablando de Timoteo, Pablo escribió, pero ya conocéis los méritos de él. Durante enero de 1982 se disputó en el Madison Square Garden de Nueva York una semifinal de un torneo de tenis donde jugaron los dos mejores tenistas clasificados en ese momento, Vitas Gerulaitis y Elliot Telster. Cada uno de ellos había ganado dos sets y estaban jugando la definición del quinto set. Gerulaitis se puso match point y en un feroz peloteo logró pasar la pelota rozando la red cayendo a unos centímetros en lo que parecía un punto seguro. Para sorpresa de todos, Telster corrió y alcanzó a golpear la pelota antes del segundo pique pasando a Gerulaitis e igualando el marcador. El público enloqueció por la calidad de aquel tanto y se entusiasmó de ver más tenis. Sorpresivamente, Telster le indicó al juez que había tocado la red antirreglamentariamente y así perdió el punto y el partido. A Elliot Telster no le importó que el árbitro no hubiera visto la infracción. No le importó el dinero en juego, ni siquiera la satisfacción del público. Nada de eso cambiaba las reglas del juego. Él eligió honrar sus principios. Saludó a su contrincante, al público y se fue con la cabeza bien alta. ¿Somos lo que se ve? ¿Se puede confiar en nosotros? ¿Se puede confiar en ti? Si quieres ser feliz en tus relaciones y en tu vida, debes ser una persona digna de confianza, una persona confiable. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.